Buenas tardes, hoy es jueves 2 de abril y estamos aquí una vez más. Primero de todo, como siempre, queremos mostrar nuestro más sincero pésame a todas las familias de los fallecidos y desearles una pronta recuperación a todas las personas que aún siguen contagiadas por este virus. Mucha fuerza a todos. Bueno, vamos a pasar, como siempre, a leer la información que tenemos del Ayuntamiento. En este caso, como sabéis, es la de anoche. Y la que tenemos es, como decíamos el otro día, otro día duro y triste. Ayer tuvimos cuatro fallecidos más en nuestra localidad, tres hospitalizados en Cáceres y uno en la residencia de mayores. Queremos trasladarle a todas las familias nuestras condolencias y nuestro más sincero pésame, igual que todos nosotros, son momentos muy duros, en días tan tristes como estamos viviendo. De los 49 positivos que teníamos, ya hay 18 fallecidos, siendo de ellos 17 positivos y uno negativo, quedando ya en nuestra localidad 38 positivos actuales, siendo 5 de ellos personas fuera de la residencia de mayores y tenemos 21 negativos. Tenemos también 24 personas aisladas en sus domicilios con síntomas. Algunos a la espera de la prueba que esta noche nos dirán, como todas las noches. Hoy han vuelto a tener los servicios de desinfección en la residencia de mayores, la hospedería y en todas las calles posibles. Como siempre, se pide a todas las personas que se mantengan en su domicilio siempre que no sea necesario salir. Esta mañana se ha suministrado a la residencia de mayores manguitos protectores de tela y plástico y eso es todo de lo que se les ha entregado. Como siempre, agradecen a todos los colaboradores y a todos los voluntarios por su ayuda. También hace unos minutos han publicado otro comunicado, han publicado otro comunicado en el que nos dicen que igual que habían puesto las banderas a media asta como señal de máximo respeto y luto por la difícil situación que atraviesa la localidad, también han colocado un lazo negro por cada fallecido en nuestra residencia de mayores. También en muestras de respeto y recuerdo de todas las personas fallecidas y sus familiares y por todas las personas que lo están pasando mal en estos días. Lo mantendrán hasta el total de la paralización de este virus. Esperemos que no sumen muchos lazos más, que sean ya los que tienen suficientes. También pusieron el otro día que desde el Ayuntamiento para facilitar a todas las trabajadoras de la residencia de mayores su seguridad con sus familiares, se ha puesto a su disposición la Casa Rural Los Camineros y el albergue La Higuera, para que se alojen allí en estos días tan duros por los que están pasando. Es una muy buena solución, dado que todas las personas que están ahora mismo en contacto con infectados no pueden volver a su hogar ni mantener relación con sus familias. Deberían estar aislados en una habitación y demás porque, tomando todas las precauciones posibles, hay riesgo de contaminación, de propagación. Entonces, es una muy buena solución el que estén ellas aisladas, por lo menos estén todas juntas y no solas en una habitación. Seguro que esperando que acabe este dichoso infierno y puedan volver junto a sus familias. Les recordamos también el teléfono de Psicología Solidaria, que es la atención psicológica telefónica gratuita. Como os dijimos el otro día, el teléfono es el 680-510801. En ese teléfono se os tomarán vuestro nombre y vuestro teléfono para que después se ponga en contacto con vosotros, una persona, un psicólogo o un especialista. Por favor, si creéis que lo necesitáis, que estáis pasando por un momento duro, por la pérdida de un familiar, simplemente por el confinamiento, que no lo estáis llevando bien y necesitáis hablar con alguien, utilizar este teléfono. Seguro que os va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Como siempre os decimos, el Ayuntamiento recomienda que se hagan todas las compras de necesidad el mismo día y de manera ordenada, manteniendo todas las medidas de seguridad, guantes, mascarillas y los dos metros de distancia entre persona y persona. También, como venimos diciendo todos los días, los teléfonos que tenéis a vuestra disposición para las personas que estén guardando cuarentena en su domicilio o necesiten que se le haga la compra de alimentos o productos de farmacia. Los teléfonos son, como sabéis, Cruz Roja, 600-03-67-96, Policía Local, 687-48-01-54 y el teléfono del Ayuntamiento, 927-30-90-02. Sabéis que la información de estos teléfonos está en la web de Cruz Roja, en la web del Ayuntamiento, en todos los casos, si no la encontráis, os ponéis en contacto con nosotros y nosotros lo facilitamos también, ¿de acuerdo? Otra cosa que se ha publicado hoy, que me parece muy, muy fea por parte de nosotros, del pueblo, es el poco civismo que tienen algunas personas. Por favor, ¿cómo es posible que desechéis las medidas de seguridad a las personas que lo hacen? En el suelo hay unas papeleras, hay unos contenedores para desecharlo. Que tenga que poner policía local un comunicado me parece ya demasiado. La policía local nos comunica a todos los vecinos de Barrobillas y Alconétar que está prohibido tirar o depositar el material de protección individual, mascarilla y guantes en lugares no habilitados. O sea, estamos procurando mantener en casa para que no se propague esta infección, no la propaguemos nosotros tirando nuestros EPI, nuestras medidas de seguridad. ¿Por qué tirarlas al suelo? No, abandonar un guante, una mascarilla usada en la vía pública es un comportamiento incívico que será sancionado. Como pillen a alguno, os sancionarán y con toda la razón. Por favor, usad las papeleras, que para ello están. Y si no, a una bolsa de plástico que tengáis. Donde sea, el suelo no es el mejor sitio. Pero ni para unos guantes, ni para nada. Pero en este caso, para eso menos todavía. Eso ayuda a la propagación, cosa que no queremos. ¿Vale? Al nos piden, por favor, mantengamos la higiene en pieza de nuestro municipio. Creo que es algo que no nos lo deberían comunicar. Es algo que no es necesario que nos lo digan. Respetémoslo, por favor. Es tan sencillo como quitarnos nuestros guantes, nuestra mascarilla desechable, tirarla a una papelera, a un contenedor, a la papelera de tu casa, tenga una en la puerta, si no, a una bolsa de basura, donde sea menos el suelo, por favor. ¿De acuerdo? Que me ha sentado fatal tener que ver ese aviso de esta mañana, porque pensé que ya esto era algo que se sabía de cajón. Bueno, y también os recuerdo que todo el que quiera salir en los vídeos que ponemos ahora con nosotros, que os grabéis desde el Platy Ismael, grábate mandándonos un vídeo, un saludo, ánimo, cualquier cosita y te ponemos, ¿vale? Cualquiera que quiera, de verdad, lo que os digo. Gastando una broma, contándonos algo, felicitando, cantando, lo que queráis. Nos lo enviáis y nosotros lo ponemos. Estamos encantadísimos y a todo el mundo os gusta veros. ¿De acuerdo? Y Laura, cola Lorena, besos desde Cáceres. Estoy preparando una canción muy bonita para todos. Muchas gracias, Laura. Esperamos con ansia el recibirla y ponerte y verte aquí. Que nos va a encantar verte. Un saludo desde aquí. Lo dicho. Ahora vamos a empezar a poneros ya los vídeos, ¿de acuerdo? Y vamos a poneros un vídeo que nos han hecho llegar desde el colegio Nuestra Señora de Altagracia. Es un vídeo que han hecho todo el personal del colegio, mandando ánimos y fuerzas a todo el mundo. Esperamos que os guste. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos. Si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos, Yo saldré de aquí, si no creo así, cuando me miren sabrán, que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar... Hola, Rosa María Álvarez nos dice, soy Rosy la canalina, todo mi apoyo y mi cariño de Estrada y Obregat, a Opa Garrovillas. Buenas Rosy, muchas gracias, a Opa Garrovillas. Mensaje para Belén, que ya te junto, besitos en los carrillos. Bueno, pues hay que dar mensaje, Belén, besitos en los carrillos, besitos en los carrillos. Luego lo que decía de los patrones, ya está. Te deja el huequito aquí para ponerle la goma, la pones a tu medida y ya está. Está eso, patrón de mujer, de hombre y de niño. Bueno, estamos ya aquí otra vez conectados en la tele. Estaba diciendo que he hecho unas mascarillas en casa por entretenerme. Si alguna quiere el patrón, son cubrebocas, los escribís y os las envío, ¿veis? Os envío el patrón, lo hacéis en casa y os distraéis. Vamos a seguir ahora con el siguiente vídeo que nos ha mandado Andrea. Nos ha mandado un vídeo de su abuela enseñándonos todas las plantas que tiene en su casa. Ya quisieran muchos viveros tener la variedad de plantas que tiene Esperanza en casa. Esperanza, tu nieta nos la ha mandado. Esperamos que os gusten todas las plantitas de Esperanza. Mira, una alegría de la casa lida. Aquella otra blanca. Esa no sé cómo se llama. Esa naranja no sé cómo se llama. No, no me acuerdo cómo se llama. Esta es la esparraguera. Una esparraguera. La alegría, la parra florida. Otra parra florida. Otra parra florida. Aquella otra parra florida. La moneda. Las cintas. Las cintas. Los helechos. Esas son las garitas de San José. Esto es un fico o una cosa de esas. Son geranios. Estas no sé cómo se llaman porque ahora no han salido las flores y no me acuerdo cómo se llaman. Los nardos. Los rosales. Los claveles. Crisantemos. Esas que están saliendo. La pezuña de la vaca. Ahora. Limonero. Un nípero. Un nogal. Que no tiene ahora hojas ni flores. Un manzano. Un ciruelo. Un laurel. Estos son geranios, aleliceras, picos. Veranios, aleliceras, picos. Estos también. No sé cómo se llaman. También rosales. Hay otros rosales. Hay otros rosales. Hay otros rosales. Un granado. Granado. Un gamboa. Esos son gamboas. No son membrilleros. Son gamboas. Rosal. Melocotonero. Con tu ramito de azahar. Con tu ramito de azahar. La loa de vera. Que te resta una labia. La loa de vera. Un guindo. Un peral. Mira. Ahí pues coge la pera esa. Mira que pera tan bonita ya. ¿Cuál? Esa. No veo, Abba. Ah, esto. Pero si está arrancado. Vamos, no la cojas así, que está arrancado. Esto es... Son una pera. Claro. Las margaritas. Otro... Otro... Lífero. Estos son almendros. Almendros. Un almendro pequeño y otro grande. Olivo. Otro almendro. Las margaritas. Las deliceras. Esto era la... Esto era la bandera de España. Todo eso se lo dice así. Estos son... Ahí son... Ahí hay lirios. Y uno que le dicen el borracho. No sé. Las deliceras. Geranios. Perejil. Otro rosal. Suspiros. Jazmín. Rosales. Rosales. La dama de noche. Esa blanca no me acuerdo ahora cómo se llama. Esa blanca, no. Esta, esa, esa. Esa. Cogí aquella flor. Mira esa. Esa. No sé, ahora no me acuerdo. Las pilindas. Las pilindas. Esto es un... Un aguacate. El rosal de pasión. Las margaritas. Otro guindo. Un naranjo pequeñino. La cebolla. Los ajos. Las patatas. Tomateras. Manzanilla. Esto es un... No me acuerdo ya como te dije el otro día. Lirio. Lirio. Ahora no me acuerdo. Fíjate. Ahora no me acuerdo. ¿Tú te crees? No me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? Cogí la base. Lilo. Un lilo. Eso. Lilo. Otro rosal. Blanco. Bueno. El siguiente vídeo que os vamos a poner ahora es un vídeo que está circulando mucho por las redes. Que seguro que lo habéis visto. Pero a mí personalmente me gusta mucho. También la gente mayor que nos sigue solo a través de televisión no lo habrá visto. Porque está circulando por las redes. Entonces vamos a poneros el vídeo nuevo que se ha hecho ahora de Resistir. Grabado por muchísimos cantantes desde su casa. Y que si no me equivoco todos los beneficios de la canción irán a parar a Caritas. Para ayudarlos en esta situación. Entonces os dejamos con él. Y esperamos que disfrutéis de él. A mí me gusta muchísimo. Y en casa lo bailamos mucho. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me ciega, en las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se reveren los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen bien. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen bien. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré, erguido frente a tu ojo Me volveré de hierro pa' endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como un conjunto que se joda Pero siempre sigo fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¿Qué tal el vídeo? Seguro que muchos lo habíais visto Y os habrá gustado Es una versión nueva, más fresca, más actual Y muy chula A mí la verdad es que me ha parecido muy chula Bueno El siguiente vídeo que os vamos a poner Es el de la sección Una de las secciones que más os gusta Que son los vídeos de Julito Sus tonterías, digamos Sus chistes más graciosos Nos pone ahora Javi el vídeo de Julito Y volvemos en un santiame Chicos, hoy estoy súper contento Lo primero porque tenemos una hora más Podemos, en vez de ver 17 películas, ver 18 En vez de leer 5 libros podemos leer 6 No sé Son cosas Y luego que llevo toda la mañana de crucero Toda la mañana entera de crucero Cruzo para la cocina Cruzo para el salón Cruzo para el cuarto de baño Y ahora estoy sentado aquí echando una cervecita Luego seguiré de crucero Bueno, aprovechar esta noche y la hora Aprovechar la hora de más Hola, mira Yo es que lo que os quiero decir es que al principio Cuando se acabaron las leyes y el gobierno Pues no entendíamos bien lo de los peluqueros Es que no lo entendía Digo, ¿un peluquero? No sé Pero poco a poco lo voy entendiendo Poco a poco Oye, a que no sabéis ¿Cuál es el país que primero te llama Y después te asusta? Hoy he averiguado por qué estoy engordando, macho Pues por el champú Porque me cuesta leerlo Y pone Da cuerpo y volumen Ya lo sabía yo que era algo Así que me voy a empezar a duchar Con el lavavajillas Que dice que quita la grasa hasta la más difícil Joder, macho Me acaba de dar una contestación un niño Que es que me queda flipado Pues no le pregunto No me pregunta un niño esta mañana Y oye, Willy Pues sabe que quiero tener novia Le digo yo, ¿novia? ¿Para qué quieres novia? Y es que todos mis amigos tienen novia Tienen una y yo quiero una novia Y claro, si todos tus amigos se tiran al río Digo, ¿tú qué haces? Y pues me quedo con sus novias Esta mañana Pues estaba Dando por aquí Por el pasillo Y me pregunta la mujer ¿Qué estás haciendo? Digo, pues nada Aquí matando moscas ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Digo, pues nada Cuatro machos y dos hembras Dice, ¿y cómo sabéis cuáles son los machos Y cuáles son las hembras? Digo, porque cuatro estaban en el botellín de cerveza Y dos estaban mirándose al espejo Mañana nos vemos Nos hemos pasado mañana, ¿vale? Día tres, día cuatro de abril Nos vemos Hacemos un día sí, un día no A las siete y cuarto ¿Vale? A las siete y cuarto conecto yo con Facebook Conectan con la televisión Y nada Espero que os haya gustado tratar de más Y que sigáis conectando con nosotros Que a mí me gustan estas teletecías con vosotros Pony nos decía que también hizo mascarillas Pero también tiene maña con la máquina Para hacer cositas Si es lo mejor también Nos evadimos un poquito del resto de cosas Aunque sea haciendo cosas para esto Pero nos evadimos un poquito ¿De acuerdo? Nada, lo dicho Que nos vemos pasado mañana Que paséis una feliz tarde Que paséis un feliz día mañana Y... ¿Todos aplaudieran a las ocho? ¡Gracias, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!